Pues si Bethini también, de que la verdad está más alegre, está con los palos amarillitos, ya ven que no estoy a distraer con usted, pues si, Bethini, que soy tan linda, me pasó. Bien bella como dicen, verdad, por ahí que usted se distrae haciendo cosas diferentes Si usted pasa haciendo solo lo mismo, o sea, no busca resultados diferentes Porque no haya otra cosa que hacer En cambio se siente más brillante, más alegre y todo O sea, que le funcionó hacer esos cambios en usted Sí, es como el dicho que dicen que solo los tontos pueden esperar No, pueden sentarse a esperar resultados diferentes Ah, sí, he escuchado eso, pero es verdad Sí, es verdad Porque igual de Albert Einstein habla de que si usted quiere hacer, o sea, para tener cosas, o sea, resultados diferentes Hay que hacer cosas diferentes, o sea, si usted va a hacer lo mismo, nunca va, nunca va a... Hay que cambiar la metodología Ajá, por eso, como le dije, de agradecer, de la felicidad, de las buenas relaciones Sí ¿Cómo dice usted? Ben, no sé qué Ben Shaham Vaya, él, sé que los verdaderos amigos no son los de Facebook Porque al final, en las buenas todo mundo está, en las malas siempre se encuentra Son contadas Con los dedos Por eso dice que con los dedos de las mismas manos dice O sea, que no son muchos los que se meten al fuego, pues sí Así que les agradezco a ustedes Ay, gracias, lo quiero Ay, me va a botar ¡Pecines! ¡Ah! Pero yo le voy a tocar atrás la decisión No, porque se le está cayendo el bolorito Vale, entonces yo le conté sobre una, una... ¿Cómo era una noticia? Ay, Dios, se le ha ido a la piscucha, ¿va? No O sea, yo leí una noticia de Ben Shaham Ah, Ben Shaham, ese ya me lo puedo Ben Shaham, como usted no hace como es Vale, entonces habla sobre cuatro tips Que es agradecer Eh, permitir la infelicidad Eh, hacer ejercicio Y se me olvidó de uno ¡Ah, menos mal que lo leyó! No, pero mire, está bien genial eso Porque pues si todos los seres humanos pasamos por circunstancias medio... Pues a veces lo importante es superarnos Sí, es verdad Y cómo lo superamos cada uno de nosotros Mira, mirenita, la vecinita esta me tenía miedo Y por allá creo que viene el vertico Con la milnita No Ah, pero allá lejos Ya van a venir, o no se vayan por otro lado y no vengan por este lado Ajá, que no, porque... Pero sí, eso es como dice Norita, ayuda bastante a cambiar la rutina Porque si ella hace lo mismo, vas haciendo lo mismo todo el tiempo O sea, no se va a distraer que cambies como... No, 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 no Ya, ya lo tengo La buena relación y todo eso y se va a sentir bien ella Bueno, la verdad Sí, ya me siento Ahí es, va bien, que rápido Me cimito, que mamita está la tarde ¡Ah, no me digas! ¡Wow! Sí... No, pues guau, dígame ¡Raviante! Y esa energía no me diga que es por el café también Como sabe Haga cosa, al like, a lo ve Yo voy a hacer ciro, pero en a mi nombre ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, estamos jugando! ¡Ahhh! Es cierto que ando feliz por tanto ¿Y ni terminaste? ¡Ey! Yo voy a hacer ciro, pero... ¡Ay, ahora que ha disoido! ¡Ah! Ese café me da energía, pero cuando vi a ciro... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No queremos otro! Le di café, y usted sabe también, Don Meñoquilado Y mire, y eso le digo, tenme el café ¿Y cómo es el café? Y ahí viene que la tacita Y ahí viene todo se lo toma Y me dice, se me cayó ¡Tení a hacer! ¡Mire dónde sacó ese café! ¡No! ¡Para que quede! ¡Aquí no le ponen esa tienda! No, es que ese café especial le da energía a uno ¡Yo creo que es la vecina en el pagado! ¡Uno anda radiante, feliz! ¡También dejó por las meñeguitas! ¡No, no, no! ¡No conmigo! 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 ¡Qué divertido! ¡Yo pago el dinero! ¡Qué divertido va! ¡Sí, mire! ¡Sí, mire! ¡Sí, nosotros tenemos suerte, va, del dinero! ¡Y yo soy el que anda, pero es una amenaza! ¡Yo que no estoy enojada ahorita! ¡Carola! ¡No, espere! ¡Nos tenemos suerte! ¡¿Qué están hablando?! ¡Enojada, dice! ¡Yo enojada! ¡Yo enojada! ¡Ey! ¡Ey! ¿Vos tenemos suerte con el piso, no? ¡No! ¡Lo vuela, lo vuela! ¡Ah, sí! ¡Lo vuela, el dinero! ¡Somos! ¡Tambor que anda pidiendo por eso! ¡No! ¡No dicen! ¡Mire, cuando solo que no me llegue, ¡Ay, no, no! ¡Regáleme un dólar! ¡Ahora tengo recargos! ¡Pero se le van a terminar! ¡Ilimitados! ¡Así como es ella! ¡Rápido! ¡Como nos cuida, nos calienta el dinero! ¡Soy perfecta, hermosa! ¡Y no me no! ¡Shh! ¡Ya! ¡Ah, vale! ¡Veinte dólares! ¡Veinte dólares que se le perdieron! ¡No! ¡No! ¡A nosotros! ¡Ustedes! ¡A la ladrana! ¡Ustedes! ¡Pues sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y mire! ¡Pero antes aquí hacían limpieza ustedes! ¡Sí! ¡Cierto! ¡Teníamos días, teníamos días! ¡Hacían! ¿Pero por qué? ¡Pero hacían! ¡Me suena a manada! ¡Porque la vez pasada solo fue Adelita y yo que hicimos limpieza aquí! ¡Bueno! ¡A la prueba me remito! ¡A la prueba me remito! ¡A la leí! ¡No lo siento, pero no estás diciendo que soy un cabrón porque yo también lo he hecho! ¡A la verdad! ¡Pero no lo puedo decir! ¡A la verdad! ¡A la verdad! Ponga orden aquí diciendo ¡Bueno y este de esto! ¡Pero comporte 5 años! ¡Miren! ¡Estás jalando del pelo, ve! ¡Y porqué me está jalando el pelo, ve! ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno! miren las ramitas ¡Aberra! Lo podemos hacer de ahorita. Vamos a hacer las escobas. ¡Las escobas! ¡Están bien! ¡Es que el marco vamos a hacer de ahorita, nosotros estamos a llevar la matemática! ¡Ajá! Nosotros. ¡Ay! ¡Se le va a ir a costar la basura! ¡No! ¡Nosotros! ¡Lessina, tú, déhese! Es que esto son más grandes. Ahora se llama allá. ¡Mira! Queremos una fogata para las pillamadas que tenemos. ¿Cuál pillamad? ¿Cuál pillamada? Y la vecinita no lo pueden ayudar, dijeron que era... Es que esto siempre pasa lo mismo, solo yo barriendo, solo yo. Y yo también. Ya estoy harta. Más que miren, me corté, no puedo hacer fuerza con esta mano. Sí, es cierto. Hola vecinita, fíjense. Vaya, ya viene por aquí. Bueno, como ando con energía, puedo hacer esto. Y permítame, pero permítame, lo más importante en esto es... Uy, niña. ¿Es lo más importante? Te voy a traer una palestra otra vez. Veanme, por favor. Ya la vimos, que anda toda rosadita. Miren. Momento. Quiero hacer y gozarlo, permítame. Ya, en posición. Una, dos, tres. ¡Miren! Miren, no estoy jugando. Nunca se vayan a terminar. Siempre me interrumpen, ahora no. Uno, dos, tres. Gózalo. Me queden que ando con energía. Y puedo hacer cualquier... ¡Oiga, mira! Bueno, bueno, ahora me toca a mi prima. Rolly, suéltala. ¡Chay, chay, 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 chay! ¡Chay, chay, chay! ¡Chay, chay, chay! Mi prima, para que vean... ¡Verdad! Esto... Y la cosa, estoy en la plena. Digo una cosa. También yo ando contenta, dicen cosas... Ustedes saben cuál es la niña. ¿Royas? Carola, no tiene pena Carola. Porque la vi y la descubrí, porque la vi y la descubrí que se bañaba la quebrada. ¡Uy, sí! ¡Bárbara! ¡Toma valiosa! ¿Qué pasa? ¡Bárbara, mami! ¿Cuál es el coloto a veces? ¡Toma, mami! ¡Toma, mami! ¡Toma, mami! ¡Toma, mami! ¡Toma, mami! ¡Toma, mami! Siendo así, siendo así, me van a disculpar por opacar. ¡Son los colos mías! ¡No, a mí nadie me apaga que le quede! ¡Ay, no querés! ¡Royas, suéltemela! Y usted, hágame el toro. ¿Cuál es el toro? ¡El toro! ¡Ah, vaya! ¡El toro, cuál toro! ¡Una! ¡Pérense, pese! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! y cómo era pues la de la scalpacha. ¡Cántemela! ¡Pues la copsita! ¡Fues la carsito! ¡No nos vayas a dejar! ¡Vaya, becha! ¡Pues por poquito! ¡Párense, la más joven, bebé! Disculpe por, o sea, hacerla de mosca en la sopa. pero nosotros no hemos venido a hacer limpieza y pero tome no ahora no quiere hacerlo y después cuando la vimos de doctora ahí en el ¡Esa enfermera! ¡Linda enfermera! ¡Toda de blanco! ¡Había premio! ¡Ay, interesada! ¡Los familia enfermera! ¡Toda de blanco! ¡Se va a ocurrir! ¡Muy a los niños! ¡Muévalo aquí! ¡Usted se va a ir aburrido! Bueno, es que nosotros andamos felices. Y mira, siéntese bien. ¡Estoy feliz! ¿Cómo? ¿Cómo es Natalia? ¡Estoy feliz! ¡Ahí va saliendo el niño, ve! Bueno, pero aquí nos está viendo que estamos felices. No, mire, yo creo que aquí la solución es darle fuego a esto. Porque si no, vamos a terminar. Pero es que las ramitas deberían desquitar, porque mire, ya está amantelando como dicen la basura ustedes. Uy, pero es que estoy bien adentro. ¡Uy, claro! Espera, no voy a estar fiel. ¡Eso de leyes puede servir! ¡Espérense! ¡No, espérense! ¡Espérense! 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 Ya me va a meter en el cava. ¡Espérense! Y como me dijo... ¡Vaya mamá, cabrón! ¡Vaya mamá! ¡Vaya mamá! ¡Vaya mamá, cabrón! ¡Vaya mamá! ¡En la mitad! Me gusta hacer limpieza. Pues sí, pero como me están molestando a cada momento. Una piedra. Una piedra. Billy te va a comer. No, Billy. ¡Gracias!